Saludos, saludos a quienes nos acompañan en la mesa de este martes. Esta mesa es una mezcla de mesas. Están con nosotros, por ejemplo, Gabriel Masarovich. Buen día. Muy buenos días. Y Teresa Herrera. Muy buenos días. Que vienen de la mesa de los miércoles. De los miércoles. Daniel Superviel, de hecho, también. De hecho, ahora es nuestro compañerito. Ya está integrado de manera permanente. Y por lo tanto, le toca cada tanto adaptarse a estos cambios súbitos. Bueno, muy buenos días para todos los del martes. Y saludo también a Rodolfo Zahraín, que vuelve a ser nuestro invitado hoy. Buen día, un gusto estar con ustedes. Empecemos con uno de los personajes de estas últimas horas acá en nuestro país. El Ministerio del Interior pidió al Gobierno de España que investigue cómo fue que Héctor Amodio Pérez consolidó en ese país la identidad de Walter Salvador Correa Barbosa. Ese fue el nombre que le otorgaron las Fuerzas Armadas Uruguayas en el año 1973 para que viajara al exterior junto a su pareja Alicia Rey, luego de que ambos colaboraran en la desarticulación del MLN Tupamaros. El embajador de España en Montevideo, Roberto Varela Fariña, hizo notar que tanto Uruguay como España tienen un problema, ¿no? Acá hay un problema de doble identidad que hay que resolver. Ayer, Amodio Pérez pasó buena parte de la jornada declarando en el juzgado de la calle Juan Carlos Gómez. En el marco del expediente por torturas y abusos sexuales a 28 presas políticas, Pérez mantuvo ayer un careo con los militares retirados Orosmán Pereira y Asencio Lucero, quienes han sostenido que colaboraba con ellos a los efectos de la detención de Tupamaros. Luego de que Amodio se fuera del juzgado acompañado de custodias, tres integrantes del MLN de aquella época, Pablo Cuarteri, Carlos Martel y Julio Listre, dieron su versión también ante la jueza Julia Estarico. Es más, habían convivido, habían pasado un rato juntos, frente a frente, con Amodio Pérez en la sala de espera del juzgado. Bueno, ¿cómo están viendo este nuevo capítulo? Porque por lo visto vamos a tener capítulos todos los días de la presencia de Amodio en Montevideo. Bueno, yo arranco, ¿qué decir que no se haya dicho en estos días sobre Amodio Pérez? Tema de conversación obligado, en mesas, cafés, reuniones, tertulias, charlas. El nombre de Amodio pasó a estar en las primeras planas junto al de Forlán y al de José López. Pero bueno, yo lo que quería hablar, estaba pensando en el ángulo de qué brutal lo que es la conquista del relato que han hecho los tupamaros en este país. Amodio Pérez parece el traidor de todos los uruguayos y del mundo entero. Y en definitiva, si traicionó a alguien, fue a su grupo tupamaro, a los cuales Juan Alicia Rey delató y en los cuales participó en la desmantelación de la organización cuando ya se estaba cayendo a pedazos. Pero sin embargo está posicionado como el que traicionó al mundo entero. Y allí me parece que lo que estamos viendo ahora, más allá de las instancias judiciales y puntuales, si viajó con pasaporte falso o no, algo que sucedió hace 40 años, es un cuestionamiento al relato que había quedado instalado en el Uruguay. Y Amodio Pérez viene a plantear otro ángulo de este relato, a desarticular la mítica leyenda de los Robin Hood tupamaros y empezar a mostrar las miserias de lo que fue ese periodo del Uruguay donde era toda una gran porquería. Donde Tirios y Troyano se levantaron contra la democracia republicana importándole muy poco a lo que era el resto de la población uruguaya y gracias a ese conflicto terrible que estaba enmarcado en el conflicto mundial de la Guerra Fría terminamos siendo cautivos muchos uruguayos que no estábamos ni de un bando ni del otro y cuyas consecuencias se ven hoy día. Y hoy día siguen los mismos protagonistas. Yo en una columna, Emiliano hablaba de los Highlanders, esas personas que no se mueren nunca, y seguimos escuchando. Pero me parece que más allá de la importancia puntual, legal, judicial que estamos viendo ahora, ahora estamos viendo una disputa por el relato oficial. Yo les pediría que nos quedáramos en lo que está ocurriendo en estos días. Porque ayer tuvimos una mesa donde se discutió a propósito de Amodio y nos enterramos en los años 60 y 70, que es una parte de la lectura de estos hechos, obviamente. Pero ya que estamos para cambiar, para refrescar un poco el enfoque, quedarnos en esto que estamos viviendo ahora a propósito de Amodio. Bueno, yo creo que una de las cosas que tendríamos que mirar es que en realidad esto de Amodio sí en lo que tiene que ver con la actualidad, por ejemplo, pone sobre la mesa el tema de las torturas y de las violaciones que sufrieron las mujeres durante la guerra. Es decir, uno de los juicios que se están haciendo ahora en este momento, digo que está el abogado de Defensores Álvaro Spectragli, Alex Cuez, está también Miguel Miglionico en este tema. Y a mí me parece, es un tema que a mí me parece que tiene que ver, sí, claro, con lo que pasó en aquel momento, pero es de las cosas que más oscuras han quedado. Es decir, hay un solo libro sobre el tema de las mujeres, son 28 que dijeron, sabemos que son muchas más, y realmente me parece que eso sí son de las cosas que como país nos debemos. Sí, ayer el doctor Álvaro Spectragli explicaba cómo fue esta denuncia, fue una denuncia reciente, informamos en su momento sobre ella, pero una denuncia que se presenta justamente con un enfoque de género prácticamente. Exactamente, se presenta con un enfoque de género porque si todos recordamos, digo, yo por lo menos tengo edad para recordar, vine a vivir a Uruguay en el 81, y bueno, además vivía en la Argentina, o sea que... Cuando salieron los presos políticos, salieron los presos políticos, salieron los varones, salieron, digo, y todo el mundo, si yo les pido a cualquiera de ustedes en este momento que me digan más de uno o dos nombres de mujeres que estuvieron detenidas, seguro que no me los pueden decir, y sin embargo seguramente me pueden decir por lo menos una docena de varones que estuvieron detenidas, y las mujeres vivieron condiciones peores que los varones, porque las mujeres siempre, en las guerras, en las detenciones, en todo lo más, viven condiciones mucho peores, y a mí me parece que eso sí es un tema que hay que conversarlo, y hay que hablarlo ahora, no solo porque sea feminista, sino porque me parece que es como una deuda social que tenemos todos, ¿no? Bueno, en el personaje de Amodio y su peripecia, hay una mujer también, de por medio. Hay una mujer de por medio, exactamente. Amodio sostiene que él pactó lo que pactó con los militares para salvarse él y para salvar a su mujer, a Alicia Rey, ¿no? Entre comillas, y bueno, porque sabía todo lo horroroso que le podía pasar, porque además él, según la denuncia, participó, señaló y presenció muchas de las torturas, violaciones, etcétera, etcétera, de esas 28 mujeres. Rodolfo. Yo, que se Amodio, a ver, tiene algo de tinelesco esto de Amodio, lo que fue la presentación de él, lo que fue la conferencia de prensa que dio con esa puesta en escena, es decir, es la historia como noticia, y la historia que en verdad creo que le interesa a un grupo muy pequeño de la sociedad uruguaya. Realmente, digamos, mi percepción es que esta, digamos, tapa perenne que estamos teniendo en estos, por lo menos, una semana y que todo parece decir, indicar que la vamos a seguir teniendo, realmente me parece que aporta, pero muy poquito a lo que el Uruguay precisa. Bueno, yo... Fuiste muy concreto. Sí. Yo también voy a ser muy concreto, reiterar lo que dijimos cuando... Tuvimos este debate acá cuando hizo las notas en El Observador, a Gabriel Pereira. Yo creo que Amodio Pérez es un misericordio. Recordemos cómo es que reaparece Amodio Pérez. Él intenta llegar a los medios de comunicación, a varios medios de comunicación de nuestro país, enviando sobres con cartas, en las que empezaba a dar su versión de los hechos, cartas que llegaban desde algún misterioso lugar, que por lo visto era el exterior. Bueno, quien toma la aposta y quien decide ir en su busca y quien logra una entrevista mano a mano con Amodio Pérez es El Observador a través de Gabriel Pereira. Exacto. Una entrevista de televisión que se grabó en España, ¿no? Ahí y ediciones enteras, ¿no? Entonces, yo lo que digo aquí es... Me parece que además un debate interesante en torno a la historia oficial. La historia oficial que predominó acá, no fue la de los Tupamaros durante años, predominó la historia oficial de la dictadura y de la justificación de la impunidad y de los dos demonios para todos. Amodio Pérez no solo contribuyó a la desarticulación del MLN, contribuyó a que dieran el golpe de Estado, contribuyó a instalar el terrorismo de Estado, fue asesor del peor organismo de represión que hubo en Uruguay, que es el Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas, responsable de desapariciones, muertos, torturas, violaciones, a mujeres y a hombres. A mí en el 81 me tortura Locoa y me vio la gente de Locoa, la gente que él ayudó a formar. Es responsable de desapariciones, de tortura, de persecución a organismos sindicales, él ayudó a perseguir toda la huelga general contra la dictadura, a los militantes sindicales, a los militantes estudiantiles. Amodio Pérez es un impune, tiene que estar preso, es un terrorista de Estado, es cómplice de asesinato, de violación, de secuestro de niños. Y lo único que a mí me interesa saber de Amodio Pérez es que cuente dónde están los desaparecidos, que diga quién violó a la gente porque lo sabe, porque ayudó a hacerlo. Y tiene que estar preso, con su gente, en Domingo Arena. Ahí es donde tiene que estar. Contundente Gabriel, yo no tengo nada más que agregar a lo que dice Gabriel. Sí creo que me gustaría saber a qué corresponde esta decisión personal de reaparecer en este momento de la historia. ¿Cuál es la explicación de un tipo que estuvo 40 años escondido con un documento falso a aparecer ahora a la vara? ¿Andás a ver qué culpa interna? No sé, no entiendo. O sea, trato de descifrar la jugada de su retorno y no la comprendo. Y bueno, hablando de relatos, creo que ahora cobra... Da la impresión, hay una lectura psicológica que se puede hacer, ¿no? Sí, sí, claro. Yo coincido con la duda, no entiendo tampoco. Yo coincido con la duda, pero sin embargo te voy a decir que en Argentina han habido varios casos de gente que había sido cómplice de los servicios, que todos lo sabíamos, digo, gente de montoneros, gente de él, pero sobre todo montoneros, que volvieron algún día también, tipo como a lavar su cara o a juntarse con gente o pasaron cosas tan extrañas como este que terminó trabajando con el que había secuestrado, ¿no? Es decir, realmente no me puedo acordar los nombres ahora de pilas, pero digo, a mí me parece que hay como un cierto mecanismo en algún momento en el cual, no estoy haciendo, estoy haciendo interpretaciones psicológicas silvestres, pues soy socióloga, pero como un cierto mecanismo en el cual aparece esa cosa de, bueno, voy a tratar de dar mi verdad, mi explicación, mi historia, porque además... Y voy a volver, además. Y voy a volver. Voy a volver. Podría haber hecho este libro como lo hizo y haberlo presentado por videoconferencias de España, ¿no? Totalmente. Sin embargo, vino. Vino. Y de alguna manera puso la cabeza en la boca del león, ¿no? Totalmente. Consciente o inconscientemente. Porque lo que me llama la atención, por ejemplo, es que no haya venido con un abogado contratado de antemano, ¿no? Tuvo que salir a conseguir un abogado en la noche del viernes cuando la justicia lo cita a declarar. Cuando era muy factible que estas cosas pudieran ocurrir. Y bueno, muestra una vez más que toda esta gente que se pensaba que era brillante ya en la década del 60 en verdad eran unos improvisados porque esta venida de Amodio es una improvisación más. Ahora, volviendo al tema inicial. No, pero a propósito de las preguntas que ustedes planteaban y las que planteaba Daniel, yo agrego un componente más, ¿no? Amodio Pérez está provocando en este momento un trauma fenomenal a su familia actual, ¿no? ¿A qué te parece? ¿Qué te parece? Amodio Pérez ¿Qué paquete? Porque hay que ver cuando sabe esa familia actual. Hablando en España no con la compañera que escapó con él de Uruguay a fines del año 1973 tiene hijos esa familia conoce eventualmente una parte de la historia y esa familia hoy se está viendo conmovida por este otro escándalo que se arma, ¿no? Lo lamento mucho más por gente como Gabriel y todo el desaparecido que por esa familia. Es lo desvaluado. Pero eso también está pasando. Las crónicas han contado que la mujer de Amodio que vino con él a Montevideo el sábado tuvo una crisis nerviosa en el hotel donde se alojaba. Hay que ser muy distraído para no darse cuenta de algunas cosas. El pasaporte ahora estoy mirando el facsímil que fue publicado dice que nació en Valparaíso, Uruguay. Hay que ser muy distraído para asumir que eso está bien, ¿no? Esto habla bastante mal de las autoridades que emitieron ese pasaporte. En ese caso autoridades españolas. Salvo que lo que haya difundido la prensa como facsímil de pasaporte no sea real. Pero bueno, yo lo vi en los principales medios de prensa de Uruguay. Ahora, Daniel estaba avanzando sobre por qué entiende él que vino. A mí me interesa saber porque yo tampoco me explico por qué vino. Podemos especular. Podemos especular, ¿no? Evidentemente acá tal vez hay o una decisión política que no estamos viendo de alguien para entrar a hackear el relato oficial. Dos, puede ser un resorte psicológico como dice Teresa de una persona que quiere venir a... Pero lo que me extraña si fuese el caso del resorte psicológico es que bueno un tipo se puede haber arrepentido y decir me equivoqué. No, él está reivindicando en cierta medida lo que hizo con lo cual no viene a redimirse ni a pedir disculpas ni a abrir la cancha para poder abrir las puertas a todas las preguntas que quedan inconclusas de la época horrible de la dictadura. Entonces es realmente creo que la irrupción de Amorio de Amorio marca primero que el pasado todavía no está saneado y marca en cierta medida un poco de esquizofrenia con todo este tema. Yo creo que en realidad quienes agarraron los fierros en esa época para mí nunca estuvieron bien de la cabeza tampoco. Es decir a mí me parece que uno tomar la decisión y que aquel que le toque el sallo uno tenía edad en esa época como para tomar esa decisión y por algo no la tomó no quiere decir que sea más sanita pero y sin embargo mucha gente de nuestra generación de mi generación la tomó y digamos a mí nunca me pareció que fuera el camino político correcto sin embargo justamente porque a mí me parece y eso sí tiene que ver con la actualidad y con muchos temas que están pasando en la actualidad en relación a qué pasa con las fuerzas armadas qué pasa con el ministerio de defensa qué pasa con un montón de discusiones en torno a si vamos a decir la verdad no vamos a decir la verdad a mí me parece que en el fondo digo yo no tengo la teoría de los dos demonios pero sí tengo la teoría de que los dos extremos se tocan es decir aquel que decidió que tu trabajo político iba por las armas esa persona para mí tiene un nivel de alienación que bueno además supongo que con los años se va agudizando ¿verdad? y se va complicando salvo que haga una terapia salvo no digo que haga una serie de cosas que a lo mejor lo ayuden a solucionar el tema pero a mí me parece que lo de Amodio va explicándose también por ese lado y coincido también con lo de la improvisación por supuesto digo las guerrillas de América Latina fueron salvo las de más arriba muy improvisadas terminenla con Amodio dice Nacho de Guichón y es uno de los mensajes que tiene ese punto de vista ese reclamo incluido también ojo hay otros muy apasionados de todos modos tratamos ya el tema ayer ahora acabamos de abordarlo capaz que esta duración fue suficiente vamos a cambiar vamos a esperar nuevos acontecimientos pero mientras tanto pasamos a otros asuntos vamos a esperar vamos a esperar Gracias.